Y como ven, se avanzó, tenemos hoy en el corte del día de hoy un avance que supera los 800 mil, ayer estábamos en casi 800 mil, hoy tenemos 830 mil 929 registros. ¿Qué vamos a hacer con esos registros? Ahora mismo en la Secretaría de Economía se está formando la base de datos que transferiremos a Tesofe. Tesofe a su vez mañana, que es el día bancario, que es el día de operaciones bancarias, lo distribuye a los bancos, los bancos lo colocan en las cuentas que para tal efecto abrieron estos bancos y estará disponible ya en esas cuentas bancarias. Pero a pesar de que el dinero esté ya disponible en esas cuentas bancarias, vamos a hacer un trabajo de logística para que no todos los beneficiarios vayan a las sucursales bancarias. A estos beneficiarios se les notificará la sucursal a la que deben asistir, la más cercana a su casa, se les notificará también el horario en el que deben asistir y el día. ¿Por qué es tan importante hacer esto? Para evitar las aglomeraciones, para evitar que se sature una sucursal bancaria, para evitar esperas largas de los beneficiarios, para evitar que no se asista a cualquier sucursal bancaria, sino a una específica, a una designada. Con ello, entonces, esperamos que con este plan de logística minimizar al máximo los riesgos de contagio que hoy nos están manteniendo en casa.